La unidad de datos del prestigioso medio británico The Economist calcula que en Nicaragua hay entre 10.000 y 30.000 muertos por COVID-19, es decir, 137 veces más muertes que los 218 decesos reportados oficialmente. Esto ubica a Nicaragua como el país de América que tiene el mayor subregistro de muertes por la pandemia. La estimación es calculada usando la metodología del exceso de mortalidad, en la cual se proyecta el número de muertes esperadas en el país y se compara con las que ocurrieron. Este método concluyó que a nivel mundial hubo más muertes por COVID-19 de las que se conocen, y Nicaragua es uno de los países junto a Sudán del Sur, China, Burundi, Tanzania y otros que tienen un gran subregistro. La unidad de datos de The Economist tuvo acceso a las cifras de mortalidad de 84 países de todo el mundo y también consideró más de 100 otros indicadores estadísticos que les permitió concluir que el número estimado de fallecidos por la pandemia en el mundo supera los 19 millones y no los 5.5 millones que se reportan oficialmente. Así lo explican en su artículo titulado El verdadero número de muertos de la pandemia. Después de la autoinvestidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos ya no tienen tiempo para más diagnósticos sobre la ilegitimidad del régimen nicaragüense, valora la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. En entrevista con esta noche, la expresidenta costarricense advierte que la OEA debería avanzar hacia la aplicación de más sanciones económicas, financieras, comerciales e inclusive la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Y es que no nos podemos hacer ilusiones más con Daniel. Es cierto que hay que seguir construyendo cualquier camino sobre una plataforma diplomática, pero no apostando ya más a la buena voluntad de Daniel. Daniel solo se moverá si siente que se está asfixiando y para asfixiar a Daniel hay que actuar de manera consistente, coordinada y muy drásticamente en el plano internacional. Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no ha informado sobre los resultados de las gestiones con el régimen de Ortega, con cual pretenden persuadirlo de aceptar una negociación con una comisión de alto nivel del organismo interamericano. Nicaragua vivió en 2021 unas elecciones generales sin garantías, con decenas de dirigentes opositores en la cárcel y con miles de ciudadanos huyendo al exilio, informó este jueves la organización Human Right Watch en su informe anual titulado América Latina, alarmante retroceso de libertades básicas. Las elecciones de noviembre se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. El gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, cita el informe. Human Right Watch también subraya que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua abarcó el tema de la salud. La negación, la inacción y la opacidad han caracterizado la respuesta del gobierno a la pandemia de la COVID-19. El gobierno no tomó medidas de emergencia en respuesta a la pandemia, mantuvo las escuelas abiertas y despidió a los médicos críticos que no estaban de acuerdo con su gestión de la respuesta a la COVID-19, describe el documento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, calcula que la economía nicaragüense creció 7.4% en 2021 y crecerá 3% en 2022, producto, entre otras cosas, del desempeño de la economía estadounidense y de cómo avancen las tasas de vacunación. El Banco Mundial, por su parte, sitúa esos números en 5.5% en 2021 y 3% para 2022. Después de tres años de recesión a partir de 2018 a causa de la represión gubernamental contra la rebelión de abril y en 2020 por el inicio de la pandemia de la COVID-19, Nicaragua regresó al terreno positivo en 2021, año en que podría crecer entre 7.5% y 9.5%, según el Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, los empleos y salarios se mantienen deprimidos. Según los datos para Nicaragua incluidos en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2021, presentado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, muestra que no existe relación entre los supuestos crecimientos del PIB nicaragüense presentados por el Banco Central de Nicaragua a lo largo de todo el año y el desempeño del empleo y los salarios en el país. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.